DJ Alexis, Ancerso, Nexus Music, Nimrod Ubalu, eres un, Ubalu, eres un Ubalu, me dicen que no eres tú, yo te muerdo y sé tú Uh, uh, me gusta cuando tú no sabes qué hacer Ubalu, oh, oh, más rico te lo hago yo Oh, oh, siéntate en el sillón Oh, oh, me gusta cuando tú no sabes qué hacer Tres de la mañana, mami, se te nota el botox Sonríe, ve la cámara, mami, corazón roto Si tú no ves a tus enemigos, pues yo tampoco Esto de la fama y dinero fue poco a poco Me gusta verte la cara con ese fumeteo Te llevo un par de amigas porque tengo un bailoteo En la discoteca siempre tiene un bellaqueo Ella le gusta el perreo Ubalu 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 Ella le gusta el perreo A ella le gusta el perreo Ubalu 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 Dicen Ubalu Me dicen que no eres tú Uu Uuu eu Yo te muerdo en seguro Uu Uh Me gusta cuando tú no sabes qué hacer ¡Ubalu! Oh... No más rico te lo hago yo Oh... Siéntate en el sillón Oh... Oh... Me gusta cuando tú no sabes qué hacer Y tú no sabes qué hacer, ya que mami lo hago bien Tú no me quieres entender, entender De que tú eres mi mujer, un trago y vamos al hotel Tú tienes qué vamos a hacer Eres la mujer mami que se pone de loca Un besito en el ombligo mami hasta la boca Te doy la vuelta dos veces, tres veces hasta la loca Y toca, y te me pones celosa A ella le gusta el perreo A ella le gusta el perreo Uu, 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 u Gracias.